Hola, compañeras de Brasil y de Colombia, y buenas tardes a nuestros dos invitados, Julián Salas y Carmen García, que están aquí con nosotros. Hola, Luciana. Hola, Cecilia. Hola. Hola. Buenos días, hola. Muy bien. Bueno, siguiendo un poquito con este proyecto de difusión del derecho al hábitat, nuestro mayor interés es encontrar cómo desde una educación universitaria podemos fomentar un poquito este que entendemos un derecho fundamental, vamos a celebrar una nueva mesa de debate, de confrontación, de opiniones sobre qué aporte puede tener la tecnología apropiada frente a esta necesidad de derecho al hábitat. En general, cuando hablamos de tecnología solemos entender que nos referimos a un proceso de innovación, a una novedad, a un dinamismo esencial de una sociedad en continuo avance o desarrollo. Normalmente esta visión de una tecnología hace que se entienda como un factor aséptico en el mejor de los casos y en el peor de los posibles como un agente agresor, un agente diferenciador de aquellas oportunidades que se suponen avanzadas y que poseen una cierta tecnología y de aquellas otras que aparecen un poquito más atrás y que aspiran en algún momento a adquirirla. Desde este sentido la técnica parece que debe de ser portátil, transferible y independiente de aquellos conceptos materiales, de aquellos conceptos que hacen relación al lugar, del tiempo, de las particularidades que afectan a los agentes que han de intervenir en esa tecnología. De esta manera parece que la tecnología se refiere solo a conceptos científicos deshumanizados en el que debe de regir una razón como principio de determinación de decisiones y una simple solución de problemas basados en un imperativo de eficiencia. Desde este entendimiento de apropiación, porque resulta válida en cuanto a que soluciona un determinado problema, entendemos que la tecnología se convierte en un factor de determinismo tecnológico que desvirtúa completamente lo que ha de ser un factor técnico de aprovechamiento de recursos. Hablar de tecnologías apropiadas, personalmente prefiero llamarlas técnicas, supone aceptar una línea de actuación fundamentada en una evaluación racional de los procesos de transferencia de esta capacidad técnica a contextos sociales particulares, particulares de cada sociedad y de cada cultura. En definitiva, entendemos que deben de ser formas de acción técnicas en función de lo que los hombres pueden hacer, de lo que los hombres saben hacer y lo que los hombres quieren hacer. Dentro un poquito de esta idea, abordaremos qué es para cada uno de nosotros el concepto de tecnologías apropiadas. Para ello tenemos diferentes versiones desde diferentes lugares. En primer lugar, quería presentaros a Luciana Calixto Lima, arquitecta, máster en arquitectura y urbanismo y doctora en ciencias e ingeniería de los materiales. Es profesora en el Departamento de Tecnologías Aplicadas a la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura Federal de Bahía, en San Salvador de Bahía, en Brasil. Tiene experiencia en áreas de tecnología del ambiente construido y construcción civil y especialmente en temas relacionados con materiales y componentes de construcción. Además, pertenece al grupo de investigación Lab Habitar y dentro de él ha participado en proyectos de investigación relacionados con la propuesta y difusión de técnicas apropiadas y de tecnologías alternativas para la construcción de bajo coste. Hola, Luciana. Bienvenida. Hola. Hola. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes a todos los que están aquí por Brasil y Colombia. Yo gustaría agradecer inmensamente al convite, especialmente a Alberto, que tiene dado este suporte y que trata de un tema que me interesa bastante, que yo tengo trabajado, me aproximei de este tema en los últimos años. En realidad, mi trayectoria siempre fue en la parte de tecnología de construcción, pero en los últimos años, en función de las propias demandas de la ciudad de Salvador, donde estoy hoy como profesora de la facultad, hubo una aproximación muy interesante con diversas comunidades y por eso con el tema de la habitación y de la ciudad y con las tecnologías apropiadas. En realidad, lo que voy a mostrar para ustedes hoy es una metodología de escolha que yo entiendo que es muy apropiada, si podemos decir, una metodología de escolha muy simple y que tiene sido utilizada en algunos proyectos de pesquisa, fue utilizada en 2010 y ahora, nuevamente, está siendo utilizada en una comunidad aquí, de Salvador, para la escolha, no de tecnología constructiva, pero de tecnología de drenaje, lo que muestra que el método se adapta, que el puede ser utilizado en diversas otras frentes, y no solo la tecnología constructiva que nosotros vamos tratar hoy. Entonces, es eso que yo tengo para nosotros comenzar, y ahí devolvo la palabra y fico en aguardo para que yo pueda iniciar mi explanación. Gracias. Ahí, entonces, bueno, puede pasar para el slide 2, puede pasar para el próximo. Bueno, lo que yo quería hablar rápidamente son sobre los proyectos que a gente está desarrollando hoy en la Facultad de Arquitectura. Nosotros tenemos la Proyecta, que, en la graduación, tiene una fuerte atuación social en atendimiento de personas que desejan realizar sus obras, sus ampliaciones. Tenemos también el escritório modelo Curiar, que está voltado para atender demandas más coletivas de diversas comunidades. Y, en nivel de pós-graduación, es la menina de los ojos ahora, que yo estoy participando de la equipo, que es la Residencia Técnica en Arquitectura y Urbanismo, que es similar a la Residencia en Medicina aquí en Brasil. Entonces, la Residencia, la es pautada en una ley federal, ¿no? Nosotros estamos con 40 profesores colaboradores y 20 residentes. Ellos están, desde 2013, inseridos en diversas áreas, ya son profesionales formados, ¿no? Entonces, visan el atendimiento y la proposición de soluciones en diversas áreas aquí en Salvador. Entonces, hay ahí los sites, caso quieran más información. Y, ahí, así, siempre que yo falo de tecnologías sobre este tema, ¿no? Tecnologías apropiadas, yo me lembro de una visita que yo realiceí en la Vila Tecnológica de Ribeirón Preto, en São Paulo, en el final de la década de 90. Esta vila, ela fue concebida por un programa de difusión de tecnología para construcción de habitação de baixo custo del gobierno federal, lo que es louvable, ¿no? Un programa de esta naturaleza, para gente que trabaja con tecnología, es louvable. Este programa no existe más, él está suspenso, pero él tiene el objetivo de mejoría de calidad y reducción de custos de construcción, como todos nosotros queremos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos es mejoría de calidad y reducción de custos, en núcleos habitacionales. Neste caso, tuvieron diversas vilas en Brasil, y una de ellas fue en Ribeirón Preto. Foran 11 tecnologías propuestas. Y, ahí, así, poco tiempo después, cuando fui visitar a vila, las casas, las casas, feitas con tecnología innovadora o alternativa, tenían sido reformadas, tenían sido ampliadas, y esto es normal aquí en Brasil, pero una cosa que me llamó atención es que no había ningún sinal de las tecnologías alternativas utilizadas anteriormente. Ainda no es esa, no, pero así, puede dejar. Entonces, no había ningún sinal, ¿cierto? Y, ahí, yo fiquei me preguntando por qué que no tenían sido utilizadas estas tecnologías, las tecnologías originales de cada casa, ¿no? Entonces, tenía solo cimiento, tenía panel de concreto, tenía madeira, pero cuando llegamos allá, solo había las intervenciones con bloco cerámico o bloco de concreto, ¿tá? Y, eso es una cuestión que es importante. Y, ahí, ahora, en 2014, en una reunión ahora de la Residencia Técnica, que yo falei para ustedes que a gente está haciendo, una de nuestras equipes, ella trabaja con una comunidad remanescente de quilombos, con fuerte influencia rural y agrícola, y, ahí, cuando ellos recibieron los servicios de asistencia técnica, ellos pidieron casas con bloco cerámico y concreto armado, ¿no? Y, ahí, a gente, de nuevo, comenzó a pensar, ¿cómo es que a gente puede, cómo es que a gente debe inserir tecnologías, no solo alternativas o innovadoras, ¿no? Pero, de hecho, apropiadas, ¿no? Y también, así, una cosa que es importante historiar, que el Brasil, cuando hablamos de habitación, él es dividido en dos Brasis, ¿no? ¿Puedes pasar? Que es el Brasil que tiene la habitación formal, que es construida a partir de programas del gobierno, ¿no? Que es eso ahí que ustedes están viendo, ¿no? Son terrenos que son inteiramente ocupados con casas o con edificios idénticos, absolutamente idénticos, de norte a sul del Brasil, ¿no? Este programa es el programa Minha Casa Minha Vida, del gobierno federal, y construyó en cinco años, comenzó en 2009, él construyó 3,6 millones de unidades habitacionais idénticas, ¿no? De norte a sul del Brasil, independiente de topografía, de cuestiones regionales, ¿no? Só el criterio económico fue llevado en cuenta. ¿Puedes pasar a próxima? De nuevo, Minha Casa Minha Vida, ¿no? Hay una arvorezita ahí en un lugar que yo creo que el morador debe tener se abraçado en ella, ¿no? Para no derrubar. Bueno, y a gente tiene un otro Brasil, ¿puedes pasar? Que es el Brasil de ocupaciones y habitaciones informales, ¿no? Que a gente, que, así, mostró-se como siendo una solución, entre aspas, ¿no? Para gran parte de la población de baja renda. Y, en este caso de la autoconstrucción, es interesante a gente notar que no son casas que fican prontas y ella comenzó y es finalizada, ¿no? Si a gente marcar un punto en un lugar y tirar una foto de 15 en 15 días, a gente va a ver que hay una nuvencia a cada 15 días de nuevas ampliaciones, de nuevas residencias, de nuevas ocupaciones. Y eso es lo que acontece mismo. Si hay un poco de recurso, mejora-se un poco más. Si hay un hijo o si hay un neto, la casa va a se ampliando. Y, ahí, es de esta forma que ella es organizada. Entonces, son dos escenarios que son distintos, ¿no? Y que deben ser considerados como tal. A cuestión del programa, ¿no? Dos programas de construcción, que son muy engestados, que no consideran las peculiaridades del local. Y la habitación, la ciudad que es auto construida a lo largo de un tiempo y que se descola de esta cuestión de los programas, ¿no? A cuestión, así, que yo coloco es... ¿Puedo pasar? De nuevo, más una favela, ¿no? En Salvador, ¿puedo pasar de nuevo? Bueno, el gran desafío que a gente entiende es siempre el desafío de hacer con, con las personas, ¿no? Con la comunidad, con los participantes. Y no hacer para, ¿no? La hora que a gente hace para, una imposición de cima para abajo, como los programas, como la Vila Tecnológica, por ejemplo, la no va a tener una continuidad y aquel desafío, aquella tecnología que podía ser hasta buena, la no va a ser reproduzida, ¿no? No va a ser utilizada. Entonces, así, lo que a gente coloca es que una única tecnología no puede ser apropiada para todas las situaciones y usos, y eso yo creo que es consenso, ¿no? Entonces, así, como es que a gente sabe si una tecnología, incluso convencional o inovadora, es apropiada, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que puede pasar, que a gente tiene pensado, tiene trabajado, en descubrir, en encontrar formas de saber como encontrar esas tecnologías apropiadas para una determinada situación. Entonces, a gente sabe que a gente tiene disponibles tecnologías convencionais, en el caso del Brasil, uso intensivo de tijolo cerámico, de bloco, ¿no? De telha cerámica y ahora de telha metálica, telha de petrocinamiento metálica, y que a gente tiene inúmeros estudos en instituciones de pesquisa que tienen una cuestión muy problemática, que es como transferir de una forma adecuada esto que es hecho dentro de la universidad, ¿no? Entonces, que mecanismos están fallando para que esas tecnologías se salgan, ¿no? de institucional y van para fuera. Pero, aún así, continúa la pregunta, ¿qué tecnologías son apropiadas? Entonces, a gente desenvolveu un método, en realidad es un método muy simple, ¿puedo pasar? Que hace que a gente consiga, a través de una equipe multidisciplinar y de información a respecto de diversos métodos, tecnología o hasta un material, entonces, la puede ser adaptada a lo que a gente desejar, ¿no? Y para eso, a gente precisa, obvio, de una equipe multidisciplinar, ¿no? De arquitectos, de técnicos y no técnicos, a gente precisa de la comunidad, a gente precisa de los gobiernos, cuando for para una... para una implantación en una escala mayor, ¿no? A gente precisa tener en manos pesquisas sobre estas diversas soluciones y sus características, ¿no? Para que a gente pueda medir, para que a gente pueda saber lo que es positivo y lo que es negativo. A gente precisa identificar quais son los criterios importantes, sean ellos gerais o específicos, ¿no? En términos gerais, en una primera análisis, a forma como a gente fez fue a equipe que estaba trabajando, fue que identificó estos criterios gerais y estos criterios específicos que también son pré-establecidos por la equipe de trabajo. Y el método pretende hacer que, en una comparación visual, muy rápida, ¿no? A gente indica quais son las potencialmente apropiadas, ¿no? Entonces, para Salvador, a gente fez... ¿Puedo pasar? A gente fez una rápida avaliación de diversas tecnologías para que ella atendesse... ¿Puedo pasar? Atendesse, básicamente, a cuestión de costo de ser adaptable a encosta. Entonces, Salvador, las áreas... Así, muchos, pocos terrenos están disponibles. Entonces, a gente precisa que sea adaptable a encosta. Y que tenga comprovación técnica, ¿no? Eso fue una exigencia en aquel momento, cuando a gente estaba realizando el trabajo. ¿Puedo pasar? Esa próxima. Entonces, teria que atender a estos tres quesitos. Ok. Entonces, pasando por estos tres quesitos, ella iría para una avaliación, que es la próxima que puede pasar. Que es una avaliación, una tabela, donde a gente tiene... Las colunas, ¿no? A gente tiene ahí los diversos criterios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Y ahí a gente... Yo voy a mostrar para ustedes rapidamente cuáles fueron estos criterios. Y a gente tiene las avaliaciones, que es... No suficiente, ¿no? No satisfatório. El criterio ambíguo y el criterio satisfatório. O criterio no, el atendimiento satisfatório. Y ahí, ¿qué acontece? La sugestión es que, si tiene un criterio imprescindible de ser atendido, que él sea asurado de una forma más fuerte, para que a gente consiga enxergar que aquel criterio era imprescindible de ser atendido. Entonces, yo quería mostrar, entonces, para frente, un ejemplo rápido. ¿Puedo pasar? Que es sobre el atendimiento... Ahí, vamos a ver. Blocos cerámicos. Entonces, la equipo que está involucrada, la va a avaliar cada uno de estos criterios. Entonces, cuanto más cheia la tabela, eso significa que aquel método, que aquel material, o que aquella solución, la tende mejor, de forma más adecuada, a las cuestiones específicas. Entonces, a gente tiene una región que tiene un relevo con topografía sin estar en costa y en costa. Entonces, a veces, eso no diferencia. Pero cuando hablamos de solución, de estructura, había una diferencia enorme entre lo que estaba en costa y lo que no estaba en costa. Pero, en este caso, yo estoy mostrando solo un ejemplo para ustedes. Entonces, yo quería que se pasase a próxima, Alberto, y volvamos a la gente visualmente, ¿no? Olhe solo, a gente está tratando ahí de painel de concreto, ¿no? Entonces, cuando a gente mira para el primero y mira para el segundo, a gente percebe visualmente, ¿no? Entonces, para la comunidad, es mucho más fácil de entender, ¿no? O que es que ella está escolhendo. Es imprescindible que ella faça parte de esta medición, ¿no? Que ella participe, que ella sea representada. Y ahí, a gente acabó utilizando eso para una diversidad enorme de soluciones, sejam ellas para contención, para estructura, para alvenaria, ¿no? Para revestimiento. Y ahí, visualmente, a gente consegue rapidamente enxergar cuál es la mejor solución, ¿no? Entonces, así, los criterios, en realidad, tienen que ver con la adaptación geográfica, el criterio 1. Puede pasar rapidito, que mi tiempo ya está, ¿no? Paso para la próxima. La próxima es eso. Esses son los criterios de 1 a 10, ¿no? Que a gente utilizó lá, como siendo importantes, ¿no? Mas esos criterios también, ellos son resultado del trabajo de la equipe, de la intención, ¿no? De lo que es importante para aquel lugar y para aquella área. Entonces, son esos los criterios y, claro, están siempre submetidos a todos los conceptos de las tecnologías apropiadas, ¿no? Y después de eso, a gente, escolhiendo las tecnologías, a gente fez fichas, ¿no? Puede pasar. Fiz fichas. Y fez una cartilla también, ¿no? Con estas soluciones que fueron identificadas. Ok. Mais una. Entonces, fueron algunas soluciones escolhidas, ¿no? Puede pasar. Algunas das soluciones escolhidas, ¿no? Que a gente puede ver que son, pueden ser alternativas, inovadoras, o mesmo as convencionais. Eso no es un criterio que a gente lleva en cuenta. O criterio es si la va a ser apropiada para aquel lugar y para aquella comunidad, ¿no? Entonces, hay algunas de estas escolhidas. Un poquito más para frente, puede pasar. Próxima. Ok. Y ahí, ¿no? ¿Se puede abrir el otro, propuestas apropiadas? ¿Se puede abrir el otro archivo que yo mandé? El otro. El otro archivo. Olhe só. Então, eu queria só mostrar como a gente consegue, por exemplo, para a contención de encostas, verificar rapidamente qual era a solución para aquella área específica. Isso é só um exemplo, ¿no? Então, a gente consegue ver o que está mais preenchido e o que atende aos aspectos fundamentais. Então, por exemplo, o gabião, que é essa segunda, ¿no? Ele não atende quase o que está laranjinha, o que é imprescindível. Então, foi descartado. Então, é dessa forma que a gente está conseguindo fazer essa seleção, né? E como eu já falei, é só um exemplo, tem aí todo o material que poderá ser disponibilizado depois, para esclarecer melhor sobre o que a gente está fazendo. Então, como eu falei, pode voltar para outra apresentação. É... A outra. Não, a apresentação... Bom, então, como eu queria só reafirmar, né, que a seleção de tecnologia não é somente um mecanismo da eliminação de possibilidades. A próxima. A próxima. A próxima. Aí. Não. Volta. Isso. Voltando. Isso. Essa seleção, ela é também uma ferramenta para melhorar os gargalos das diversas... né, das tecnologias que não estão atendendo a um determinado fator. Então, a gente tem como trabalhar em cima desse fator para melhorar. Como a gente sabe, essas soluções, elas são consideradas como as melhores naquelas condições. Então, mudando o espaço, mudando o tempo, ela pode não ser considerada. E aí, assim, uma coisa que eu tenho falado é que, assim, a gente não deve dizer que a tecnologia é apropriada, dela ser apropriada. Na realidade, o que a gente tem entendido é que ela está apropriada para aquele lugar, para aquelas pessoas, para aquela região e para aquelas condições. Ok? Então, para a próxima, queria começar a finalizar, meu tempo já está se esgotando. Então, a gente aplicou essa tecnologia, aplicou essa metodologia em alguns bairros de Salvador com alguns resultados já, pode passar para a próxima. A gente espera que tenha auxiliado, que tenha ajudado algumas pessoas como o seu Antônio que está aí. Olha o que é que ele está. Ele está em um barraco, mas ele tem tijolo cerâmico para começar a construir a sua casa. Então, o que é apropriado para o seu Antônio? É isso que a gente precisa entender e nos adaptar também ao que ele acha que é apropriado. Claro que, como técnicos, nós temos uma responsabilidade, mas que ele é o nosso objetivo, é parte integrante do processo, porque ele é que vai usar a sua casa durante um longo período. E aí, queria só finalizar mesmo, agradecendo, pode passar, queria agradecer a equipe que a gente trabalhou nesse trabalho, todas essas pessoas. Foi um trabalho que foi feito junto com o pessoal da Engenharia Civil, Arquitetura e Engenharia na Integração. E, por enquanto, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. E, por enquanto, é a vitalidade em sua forma de falar e de expressar. Muito bem, continuamos. Agora temos com nós a Cecília López-Pérez, é arquiteta, professora na Universidade Javeriana de Colômbia, é docente na Arquitetura em Tierra e directora do Grupo de Investigación em Materiales e Estructuras e participou em diversas líneas de investigação, entre elas muros de adobe ou, por exemplo, a utilização de botellas PET com reino de terra como material estrutural. Bom dia, Cecília, quando quiser. Feliz, bom dia, bom dia para vocês. Antes de tudo, quero agradecerte a ti e a Escola Técnica Superior de Arquitetura e a Universidade por a oportunidade de mostrarles os desenvolvimentos que temos tenido aqui e os avances que temos desenvolvedo en Colombia sobre estes temas de apropiación e tecnologia apropiada. Por favor, me presentas então, pasas a presentación. Gracias. Bueno, eu quero presentarles os avances que hemos tenido desde a academia e as soluções que temos tratado de identificar a partir do desenvolvimento de tecnologias apropiadas, igual, as limitantes e dificuldades e como temos ido abordando este tema. Siguiente. en princípio, temos que dizer que Colombia é unha mezcla de moitas herencias a nivel cultural, moitas de estas son de diferente procedencia. Temos unha herencia indígena que nos dejou el bareque e moitos elementos constructivos a nivel natural. Luego tenemos a herencia hispánica donde podemos ver la donde se inserta a nuestros sistemas de construcción la tapia e el adobe que non teníamos en ese momento. Luego viene toda a herencia que nos inserta en todo o mundo de la madera, o manejo de la madera e os palafitos e finalmente hasta bien entrado o siglo XIX traemos una herencia generalmente europea donde tenemos otro tipo básicamente de acabados en nuestra arquitectura. Siguiente. Siguiente. Como decía hasta bien en el siglo XIX las edificaciones se construían con esos sistemas constructivos de una manera muy manual y empezó a ser un reto poder construir edificaciones con estos sistemas que no eran tan industrializados y eran una dificultad para el desarrollo. Es ahí cuando aparece la máquina sin barran que muestra una forma alternativa de desarrollo y donde se presentan dentro de estas edificaciones nuevas alternativas y aparecen también los sistemas de bareque prefabricado y los sistemas de arquitectura de construcciones desarrolladas no solamente de manera individual sino construcciones como las que estamos viendo en la parte de abajo de iglesias de iglesias y estas que ya corresponden en la parte superior derecha a edificaciones de desarrollo para vivienda de bajos recursos no solamente en estratos altos. Siguiente Desde el año 89 ya se habían establecido en Colombia algunas de las características que deberían tener este tipo de tecnologías se hablaba de un desarrollo a escala reducida de una importante intensidad en la mano de obra y nivel de sofisticación que debían ser autosuficientes que debían estar entre un entorno y un contexto ecológico que debían estar en capacidad económica de la comunidad y sobre todo que debía tener una apropiación tecnológica importante por parte de las mismas comunidades. Es así como surgen este tipo de desarrollos como estamos viendo en la parte superior de captura o cosecha de agua o el tema de los baños secos. Siguiente Sin embargo uno de los grandes limitantes del desarrollo de este tipo de tecnologías es que no cumple con la norma sismoresistente colombiana. Adicionalmente muchas de la población las rechaza porque son tecnologías que se consideran para pobres ya que generalmente se utilizan en las zonas periféricas o en áreas alejadas de la ciudad. Hay un alto porcentaje que se desarrollan dentro del sector informado. Adicionalmente si se quieren obtener recursos créditos para desarrollar este tipo de edificaciones no se encuentran de una manera tan fácil porque no cumplen con la norma. Adicionalmente necesitan el acompañamiento de profesionales que les ayuden a hacer estos trámites y lo cual encarece las edificaciones y hace más difícil que tengan y puedan tener acceso a este tipo de construcciones. Siguiente. Y lo que inicialmente se denominaba digamos sistemas industrializados que en teoría deberían permitir mejorar la calidad de vida en las comunidades pues definitivamente no es así. Un estudio muy reciente de este año que ya se había corroborado en los años 70 y 80 de un estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña muestra que muchas de estas edificaciones se encuentran desarrollados con materiales digamos industrializados que deberían garantizar una buena calidad de estas construcciones. Sin embargo no es así. Si miramos los materiales en las paredes encontramos que tienen mampostería que tienen pañetes de cemento la mayoría que muchos de ellos tienen buenos acabados en pisos como concreto o aldosa aunque sin embargo se encuentran algunos pisos en tierra y sus cubiertas también son en Texas vecinos de este cemento concreto es decir allí ya hay una importante contribución digamos de la parte industrializada sin embargo cuando tratamos de revisar y ver si estas cumplen con la norma colombiana en sistema de pórticos o sistema de estructura encontramos que ninguna de las edificaciones documentadas cumple con la norma bien sea porque el sistema de pórtico es incompleto porque simplemente no tiene este sistema no parece de estructura totalmente esto pues llama la atención porque aquí muestra que hay algún tipo de problema si bien la tecnología avanzada está al alcance de la población todavía hay población que no está asumiendo el ideal digamos que deberían tener estas estructuras y sus desarrollos que generalmente se hacen por autoconstrucción es aquí creo que la academia y nosotros lo hemos entendido así desde la universidad havaiana tiene una gran responsabilidad y es hacer una transferencia tecnológica adecuada que permita que estas comunidades puedan dentro de la medida de lo posible sin llegar a reemplazar al arquitecto poder desarrollar unas construcciones adecuadas siguiente para empezar a desarrollar el proyecto tomamos como base la arquitectura de tierras en el largo ya la hemos como lo mencionaba Félix empezado a trabajar con otro tipo de materiales reciclados con materiales combinados mezclados digamos con materiales de reuso pero que digamos la metodología se parece mucho a la que les voy a presentar empezamos a trabajar con arquitectura de tierra básicamente porque por su largo tiempo de desarrollo en el país cerca de 400 años había evidencias de edificaciones que nos permitían estudiarlas ver cómo estaban construidas y a partir de generar nuevo conocimiento dentro de la arquitectura para aplicar en edificaciones nuevas tomamos el siguiente como modelo de trabajo una edificación que es muy desarrollada aquí en Colombia dentro de la zona específicamente centro del país de este tipo de edificaciones que son templos doctrineros o capillas doctrineras encontramos cerca de 140 iglesias pero consideramos que en el territorio colombiano hay alrededor de 400 sin embargo este modelo de sistema constructivo que fue desarrollado implantado por España en toda Latinoamérica se encuentran en edificaciones desde México hasta la Patagonia y hemos identificado en esos sectores alrededor de 60 iglesias más con estos mismos caracteres siguiente siguiente gracias era correspondía a un modelo de contrato que lo veíamos en la diapositiva anterior y que finalmente daba como característica este tipo de edificación una edificación alargada con una techumbre de adosadas siguiente a partir de allí empezamos a identificar los oficios y como cada uno de ellos contribuía dentro de ese proceso constructivo encontramos que era una cadena ya existía digamos algún tipo de industrialización dentro de ese desarrollo artesanal y que buena parte de estos oficios lo desarrollaban mujeres bien como en el caso que estamos viendo había leñadoras o aguadoras que aceptaban el agua a las obras o trabajaban como cordoneras generando los sistemas de amargo que más adelante se iban a desarrollar o en los procesos de acabado que era una labor muy importante que usualmente realizaban las mujeres siguiente siguiente sin embargo bueno adicionalmente a ese proceso empezamos a realizar estudios sobre los morteros empezamos a identificar cuáles eran esas características identificar cuáles eran los elementos que los componían sus mezclas y empezamos a desarrollar a replicar ese tipo de desarrollos nuevamente con las características que habíamos encontrado dejándolos a nivel en sistemas naturales o bien con sistemas controlados dentro del laboratorio para ello como mencionaba también Luciana tenemos un grupo interdisciplinar donde trabajan microbiólogos químicos ingenieros civiles arquitectos y arquitectos restaurados que nos han ayudado a entender este comportamiento también lo hicimos de la misma manera para los pisos siguiente lo hicimos también para cubiertas en este caso identificamos cómo era el tipo del sistema constructivo las luces que se manejaban siguiente y la evolución que estas tuvieran como obtuvieron como en el caso de estas que están viendo que son bóvedas en madera que luego construimos a escala siguiente y igual lo hicimos para el caso siguiente para el caso de las bóvedas de bareque siguiente con el cual fuimos alimentando un programa de elementos finitos un sistema con el cual nos fuimos aproximando a lo que podía ser el comportamiento de estas edificaciones en la realidad siguiente allí encontramos entonces ya cuáles eran los los sitios más susceptibles de colapso de falla siguiente con el cual empezamos a construir muros a escala real donde también como pueden ver en la imagen de la derecha pues la mujer ha tenido una participación importante ingenieras han apoyado la construcción y el desarrollo de estas pruebas y siguiente llevamos estos muros hacia hasta la falla con lo cual siguiente seguimos alimentando pues nuestro sistema de nuestros programas con elementos finitos a partir de allí entonces empezamos a plantear cómo se podrían reforzar estas construcciones si fueran ya existentes pero igual cómo lo podíamos empezar a aplicar en edificaciones nuevas siguiente también empezamos a construir prototipos sin refuerzo y con refuerzo para ver cuál era su comportamiento en mesa vibratoria es decir estábamos identificando ante los eventos sísmicos hay que aclarar que aquí en Colombia estamos en zonas de actividad sísmica media a alta por lo cual para nosotros la actividad sísmica es bastante importante siguiente y identificamos cuáles eran los puntos de falla y a partir de esos elementos de falla siguiente se empezaron a probar cuáles eran los posibles formas de reforzar estas construcciones nuevamente se construyeron teniendo en cuenta los refuerzos ahí los estamos viendo de diferentes formas bien fuera con madera con malla dependiendo de lo que tenemos en cada una de las regiones y con los elementos que contamos en el sector siguiente a partir de allí entonces bueno que vemos cómo se identificaron y reforzaron y vemos que realmente sí funcionan los sistemas que estábamos proponiendo siguiente a partir de allí y entonces hemos empezado a hacer bueno aquí ya vemos un modelo a escala real ya aplicado sobre inmuebles especialmente de patrimoniales siguiente pero también en Barichara se han empezado a desarrollar edificaciones nuevas por estos sistemas aquí había Barichara es un sector de la zona norte digamos del país donde digamos siempre existía esta tradición de construcción en tierra sin embargo se había ido abandonando parte de la explicación como les decía inicialmente era porque se consideraba una construcción para pobres entonces tuvieron en este sector los arquitectos de esta área una estrategia innovadora para nosotros y fue empezar a desarrollar arquitectura de clase alta digamos para sectores económicos que tuvieran poder adquisitivo con este tipo de edificaciones en este material y eso hizo que digamos las personas o quienes estaban a su alrededor vieran que estas personas que podían tener la posibilidad de hacerlo con materiales mucho más industrializados y de mejor calidad pero que ellos trabajaran con este tipo de material hizo que se replicara y ahora la gente digamos que no tiene tanta facilidad económica también está empezando a desarrollar ya arquitectura con este sistema constructivo siguiente hemos hecho también un trabajo somos conscientes de que todo esto debe llegar a un nivel de capacitación porque es donde vemos que hay la gran ruptura entre el conocimiento digamos académico y las comunidades que necesitan esta información por eso desde el año 2002 hemos empezado a incorporar la cátedra de construcción en materiales no convencionales y lo mismo en construcción en tierra no solamente para los arquitectos sino también para los ingenieros que nos consideramos que es muy importante que tengan este tipo de conocimiento siguiente por eso se han empezado a dictar cursos charlas siguiente que generalmente involucran prácticas aquí vemos diferentes cursos que se han dictado no solamente a estudiantes de pregrado sino también de postgrado siguiente y digamos en forma simultánea se han empezado a documentar y a que ellos propongan con estos nuevos sistemas de refuerzos como pueden empezar tanto patrimonio modesto como en las nuevas edificaciones proponer formas de rehabilitar y que entiendan pues que este sistema constructivo es una alternativa como puede ser el completo el ladrillo o cualquier otro sistema constructivo convencional siguiente adicionalmente como entidad digamos institución educativa pertenecemos a la compañía de Jesús pues tenemos también un programa de proyección social aquí vemos dos programas distintos en los cuales el siguiente pues se les ha empezado a hacer transferencia tecnológica de este conocimiento también hemos tenido apoyo de algunas universidades extranjeras y hemos hecho hacer empezado a hacer la transferencia tecnológica de todo este estos avances que hemos tenido en este trabajo vamos a adelantar siguiente además pues hemos empezado a ver y hacer publicaciones de los resultados que hemos obtenido con este con estos avances siguiente finalmente pues tenemos algunos retos y oportunidades que queremos compartir con ustedes el primero es que si bien se han logrado hacer un cambio de imagen de estos sistemas constructivos consideramos que todavía nos falta muchísimo por aprender y sobre todo por hacer transferencia de esos avances que hemos tenido se ha logrado un reconocimiento como materiales sostenibles sin embargo en la parte de inversión privada y pública todavía es difícil conseguir y lograr apoyo para el desarrollo de este tipo para implementar este tipo de sistemas en edificaciones bien sea periféricas o en áreas aledañas a grandes ciudades se ha fortalecido la actividad docente pero consideramos que todavía falta mucho y especialmente en el área de ingeniería son bastante reticentes digamos a aplicar este tipo de sistemas constructivos por lo que se desconoce en general su comportamiento por eso hemos tratado de ir documentando de la mejor manera para que se puedan y ellos se sientan respaldados con laboratorios certificados que permitan dar un buen resultado frente a los requerimientos que ellos tienen es necesario desarrollar programas y proyectos aplicados que se han hecho a pequeña escala pero que ojalá pudieran ser aplicados a una mayor escala y finalmente la gran digamos el gran problema que tienen y como lo mencionaba al principio es la inclusión en la norma estamos trabajando en ello dentro de la norma actual se permite construir en Barenque pero sabemos que hay muchos otros sistemas alternativos no solamente este en tierra sino otros que podrían ser una muy buena alternativa para estas familias que no tienen ni la posibilidad económica ni el conocimiento para desarrollar con otro tipo de materiales constructivos finalmente pues darle las gracias y pues le cedo la palabra a Julián que nos va a presentar otras cosas gracias muchas gracias Cecilia por tu extensa exposición de esta cantidad de actividades tan diversas que estáis desarrollando en torno a la arquitectura en tierra bueno ahora tenemos con nosotros a Julián Salas Serrano lleva con nosotros casi todo el curso comenzamos con él lo hemos tenido esta mañana también y resulta un poquito complicado presentarlo porque se podrían decir de él infinidad de cosas pero ya que estamos hablando de temas de tecnología diré simplemente que sigue siendo investigador del CSIC que fue fundador del equipo de investigación de tecnologías para vivienda de muy bajo coste coordinador internacional del subprograma CITEP y ha trabajado en temas de vivienda en prácticamente todos los países que están del Ecuador hacia abajo o en todos Julián bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes buenos días en América Latina queridas amigas no sé si tengo gusto de conoceros porque sí que he estado en el Instituto de Pesquisas Tecnológicas de San Pablo también en el Centro de Tecnología de Salvador de Bahía desde donde creo que nos habla Cecilia cuando era directora de la misma Celia Neves esta gran brasileña experta en construcciones con tierra con la que hemos trabajado también en Mozambique en fin la verdad es que hablo de tiempos pretéritos pero que fue el programa de tecnología en el que me he sentido más a gusto y creo que con el apoyo o mejor dicho con la participación activa codo con codo de llegamos a ser 112 grupos latinoamericanos entendiendo Portugal y España también que mereció y que fue mérito vuestro yo no sé si alguna de vosotras personalmente seguramente erais becarias y ahora os veo como unas profesionales realmente de las que hay que aprender mucho por lo que acabo por lo que estamos viendo pero os decía que bueno hace muchos años justo apunto aquí empezamos en el 87 hasta el 97 y el programa ciencia y tecnología para el desarrollo en América Latina concretamente que tuve el honor de coordinar mereció una altísima evaluación por parte de la CEPAL decía que mereció una altísima evaluación por parte de la CEPAL que es la comisión digamos económica para América Latina y que textualmente sé que el diploma que nos dieron a todos colectivamente a las que participábamos de vuestras instituciones y a un servidor como quizás decía textualmente entre comillas quizás el mayor esfuerzo jamás realizado en América Latina para transferencia de resultados de la investigación en temas de vivienda social esto ha sido el fronti de mi currículum y bueno yo quería un poco no, no venía preparado y decir tu llamado felicito a los colegas que nos están apoyando y por esta idea tan magnífica de saltar el charco en tan bajo tiempo no voy a dar la paliza como decimos vulgarmente voy a hablar despacio aunque mi amiga colombiana me entenderá mejor y la verdad es que le voy a pedir un poco un esfuerzo yo traía una charla digamos más ortodoxa en el sentido de más estructurada pero no voy a molestar nada que unas pequeñas cosas si fuera tan amable la primera la siguiente este libro perdón no estoy vendiéndome no estoy vendiéndome ya lo decía esta mañana porque este libro está agotado y lamentablemente y esto lo sabrá nuestra amiga Cecilia de Colombia la editorial escala en la que yo siempre edité mis libros cerró por la crisis económica pero en fin el tema me es familiar sinceramente yo quería proponeros una reflexión que no está resuelta o que no por ejemplo no está consensuada y es el tema si fuera posible de no hablar demasiado o no hablar nunca más de tecnología apropiada ¿por qué? porque no hay ninguna tecnología en el mundo que sea previamente que merezca el título de apropiada apropiada será si la utilización de esa tecnología en un sitio concreto y en un momento determinado concreto resultó digamos con resultados evaluados como digamos adecuados yo me gustaría decir no tengo un nombre no tengo un apellido precisamente yo le llamaría tecnología potencialmente apropiada tecnología manual que tampoco me satisface o tecnología gratuita que creo que sí se acerca más a a lo que yo pienso que que nos maneja que nos como profesionales tecnología gratuita porque en el tema que nosotros estamos nosotros no estamos en el área espacial ni en el área de la medicina ni en los fármacos estamos en algo la expresión tan cutre tan tan pie a tierra como las viviendas de bajo coste y por tanto me parece que el que ser gratuito yo creo que pagar una patente o pagar formación tecnológica en América Latina nunca y mucho menos ahora con el desarrollo de esta década que habéis tenido es un programa digamos que es un pecado de lesa majestad yo creo que la tecnología hay que copiarla y superarla y la tenemos en los manuales la tenemos en las ferias y ahora la tenemos en internet que antes no la teníamos cuando el CITEP el programa CITEP entonces también es que me resulta horrendo que la empresa incluso la gran empresa que creen tener como el Abra Calabra la patente de las máquinas para hacer bloques de tierra compactada o de un impermeabilizante o de una pintura para viviendas suelen llamarle en sus catálogos tecnología apropiada para el tercer mundo tecnología apropiada para el Caribe tecnología apropiada para los países digamos sometidos a sismo entonces eso me repugna encontrar esta posiblemente lo que fue una bandera nuestra de los viviendistas latinoamericanos en los manuales y sobre todo en la publicidad de empresas británicas o españolas me da igual decirlo entonces bueno esto es una tontería pero la siguiente si fuera tan amable yo creo que esto no es porque esté en el tema esto es un ejemplo esto es un ejemplo impresionante que puedo darlo ahora mismo y sacar 100 copias 20 copias porque está preparado estructuralmente está preparado para ser copiado aquí en este libro que se llama un techo para vivir es el resultado de 122 sistemas constructivos no hipotéticamente imaginados o proyectados para ganar una bienal de arquitectura o una bienal de colombiana arquitectura sino para que copiar son viviendas que se hacen por la fundasal en el salvador son viviendas que se hacen con argamás armada en salvador de bahía que se hacen con nuestro gran maestro y nuestro gran amigo Lele que falleció recientemente y que puso en marcha esa tecnología de argamás armada o mejor dicho el ferrocemento que superó enormemente a Nervi de los años 50 y 60 y que hoy se practica en la vivienda de muy bajo costo esas son las tecnologías que están todas pero preparadas no para mostrarse sino copienme copienme están los detalles constructivos están ojo con esto ojo con la dosificación de este producto con que el hormigón no esté así asado y es copiarlo es un libro inmenso de un trabajo colectivo inmenso digamos que que tiene ese inconveniente que en papel primero pesa dos kilos y no es fácil transportar las cosas de dos kilos y segundo que en mercado pesa vale 60 euros que son muchos euros pero si tenéis ocasión nosotros todos los estudiantes de nuestros cursos se los damos nada más a entrar en clase porque ahí van a encontrar soluciones reales y que no se trata de copiar sino de digamos superarlas perdonenme no es no es digamos pedante sino que cuando uno está perplejo y qué es la tecnología nuestro maestro gran filósofo José Ortega Gasset muy cerca de morir dio unas conferencias por Argentina sobre la tecnología y la misión de la universidad perdonad que os lea pero copie qué es la técnica dice dice el maestro la técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo aquello a lo que dedicamos el esfuerzo para inventar y ejecutar un plan para asegurar la satisfacción de las necesidades elementales y una necesidad elemental es el cobijo como es digamos la vivienda o como es el calzado o como es la alimentación pero dice Ortega lograrlo con el mínimo esfuerzo crear objetos que no hay en la naturaleza no hay cuevas suficientes para los 7200 millones de seres humanos tenemos que crear unas cuevas los que no están en la naturaleza y caminar con ellas caminar con la técnica hacia la vida buena no somos masoquistas ni del punto de vista de un cristianismo redentor sino que tenemos que buscar la vida buena y la emancipación humana y luego Ortega se equivocaba 100% qué pena Ortega decía la técnica debe estar siempre al servicio de lo propiamente humano y de luego hoy día no es así en este país que se llama España y que han caído los presupuestos lo digo por información de nuestras dos amigas que entiendo que las dos se llaman Cecilia no perdón esta es una manía mía perdóneme para decirle que bueno que en este país que estábamos pasando una crisis tremenda ha habido dos cosas que han caído más que nada la cooperación para el desarrollo que prácticamente se ha vaciado y la investigación pero sin embargo la investigación armamentística española muy potente ha subido un 17% en los presupuestos del año pasado y no hace en caso Ortega de que la técnica debe estar siempre al servicio de lo propiamente humano y no de la guerra la siguiente habéis citado bueno se me muerdo a mí porque fue uno de los grandes íbamos dinamizadores de este programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo con 21 países los 19 latinoamericanos Portugal y España Horacio Berreta que se nos murió hace tres años el director y creador del Centro Experimental de la Vivienda Económica uno de los centros sin lugar a duda el pionero y el faro para los que nos dedicamos a estas cosas decía él era un hombre cristiano auténtico decía tecnologías que sean capaces de prolongar el brazo del hombre para la subsistencia y el inicio de un generalizable desarrollo material y espiritual decía él y basado en esta definición para mí tan hermosa la siguiente cifra tan amable está este invento colombiano la Cimbarrán de Ramírez del Cimba el Centro de Investigaciones de la Vivienda que desapareció en los años al principio de los 80 pero que ese maestro ese ingeniero industrial Ramírez colombiano hizo esta máquina Cimba una máquina manual una máquina digamos que digamos cuesta esfuerzo porque no tiene ni energía eléctrica ni de combustible sino la mano del hombre y que permite hacer unos bloques una adobe digamos de tierra estabilizada que no es que han recorrido al mundo la vuelta al mundo sino que siguen fabricándose con estos planos en los que no hay que comprar sino dárselos a un taller de metalmecánica y decirle compadre usted es capaz de hacerme esto por los 200 dólares y te lo hacen en Mozambique y te lo hacen en Abisinia y te lo hacen en El Salvador y como no también las tenemos en Madrid y esto es la tecnología que a mí no sé cómo llamarla si es gratuita o a lo mejor es que es verdad que es una tecnología apropiada porque está muy claro que se la han apropiado el mundo de los viviendistas internacionales la siguiente y aunque sea digamos no grato esta es la mano del hombre esta es la tecnología de elementos que no pueden pesar más de 70 kilos porque tienen que llevarlo entre dos comadres o entre una comadre y un compadre o dos compadres negros molatos macizos que puedan digamos construir con algo que son máquinas máquinas humanas es decir no hay una tecnología que yo pueda llamar me tomaría una licencia con la argamasa armada de Lele pero en fin también él tenía esta preocupación todo tiene que ser manual porque en las viviendas de las que estamos hablando de las que se necesitan inmensas inmensas cantidades pero de 6 mil de 6 mil a 9 mil dólares no tenemos máquinas no tenemos camiones no tenemos posibilidad de grúas para subirla a ninguna favela estoy terminando en esta pequeña porque no quiero yo creo que habéis tenido unas intervenciones impresionantes que me han dejado que voy a copiar en todo lo que pueda para mis cursos la siguiente pero si un poco en el plan de digamos de reflexión no digo teórica bueno si nos acercamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lamentablemente no portuguesa pues la tecnología está muy mal definida todavía no le han metido mano a este tema a mi no me gusta decir que la tecnología es un conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial en esta parte el diccionario se ha quedado muy anticuado esto no es así no es así no es así no es ni artesanado en fin yo creo que no describe hoy nada pero tampoco y ojo tampoco y hubo unos momentos finales del siglo pasado en que la presión de las empresas francesas escandinavas canadienses estadounidenses también españolas era la preparación pesada el gran fracaso de la prefabricación en el norte llevó a maquillar estas tecnologías y llevarlas y llevarlas a América Latina y a todos los países florecientes como Venezuela que fue tremendo es un pecado mortal ver todavía de verdad de verdad en el puerto de la Guaira en Venezuela algunos sistemas comprados llave en mano en Francia todavía en los contenedores totalmente oxidados porque nunca se abrieron pero que pasó que hubo un prestigio en las escuelas de arquitectura de América Latina y se copió mal en la tecnología la tecnología tiene unos genes tecnológicos que voy a pasar a definir luego pero fue un símbolo de las máquinas el prestigio la modernidad el progreso el comprar fuera estas tecnologías que como digo son apropiadas son nuestras son vuestras entonces yo no sé definir lo que es la tecnología honestamente en este ámbito a mí me parece que sería capaz de decir que es un conjunto híbrido de procesos que yo le llamo Orware que el Orware no hay que pagarlo a ninguna compañía multinacional ni al software ni al hardware son Orware organización cabezas organizadas que han estado en escuelas de arquitectura o de otro tipo de escuelas cinco años pariendo ideas y luego las puede plasmar son equipos también materiales pero equipos nacionales que podamos reparar que no tengamos que pagar royalties lo que necesitamos para hacer estas viendas no debemos de pagar son personas hemos visto y hemos entrado y no por qué no decirlo cuando un servidor iba con mucha frecuencia a Cuba y verdaderos desastres tecnologías soviéticas en las que los cubanos realmente no hacían el uso de esas personas no había organización no había sistemáticas y talleres muy pequeños como los del CEBE donde decía ¿qué pasa? ¿qué están haciendo esta gente aquí? que esto es maravilloso esto funciona solo los capataces saben lo que tienen que hacer los diseñadores están mejorando el sistema saben un poco de peso de rendimiento etcétera etcétera procesos equipos materiales y personas la siguiente estoy terminando esta información luego si hubiera lugar a otra perdón la siguiente sí creo que es la sí la siguiente diría un poco también para que bueno no digo para no no la anterior la anterior también perdón sí creo que esta es la última pero yo no sé si estoy en ello perdón sí en esta diapositiva copio una definición que no es hablando de vivienda en algún momento por circunstancia de la vida fui evaluador de proyectos de investigación para el desarrollo en general en la CICID en España justo cuando me volvía después de 8 años por América Latina y me encontré desacoprado y me ofrecieron bueno entonces ahí aprendí cosas de transferencia de tecnología y a mí me llamó mucho la atención el código genético que define este gran especialista mundial que es Kenny Reddy y dice cuando en condiciones favorables las tecnologías consiguen implantarse en un nuevo medio tienden a reproducir las estructuras socioculturales en las que se gestaron en las que se parieron si compramos sistemas constructivos escandinavos son maravillosos para Escandinavia pero la composición familiar no es la misma que en Cuba el clima no es el mismo de Bogotá y realmente fueron los grandes desastres no se tuvieron en cuenta que teníamos que parir con nuestros técnicos en Guatemala con lo que hubiera en Guatemala para que respondiera a las necesidades de Guatemala entonces repito también termino con esta introducción o reflexión de tecnología tenemos la ventaja o el inconveniente de que nuestro sector el sector de la vivienda es conocido mundialmente como una excepción de macla tecnológica las tecnologías en general las tecnologías de los mercados en general se llaman ahora son muy modernos tecnologías asesinas cuando aparece una tecnología innovadora machaca destruye saca del mercado los discos de vinilo cayeron cuando aparecieron las cintas las cintas cayeron cuando aparecieron los CDs y los CDs van a caer cuando bueno que están cayendo pero caen radicalmente son asesinos no tienen contemplación quedémonos con nuestras tecnologías las tecnologías que habéis parido y que estáis pariendo los latinoamericanos y huyamos en cierto modo con la cabeza erguida de tanto canto de sirena que vienen a traernos pura mierda gracias bueno pues muchas gracias Julián por tu participación y siempre hacia el punto de vista por último tenemos con nosotros a Carmen García la que tuve la suerte de recuperar después de 25 años más o menos sin vernos sin vernos es arquitecto y cooperante con perdón arquitecta y cooperante de arquitectos en fronteras desde hace ya muchísimos años recientemente ha estado participando en el proyecto de construcción de una casa materna en Quiché en Guatemala y nos va a contar un poquito su experiencia en todo este proceso de transferencia hola Carmen un saludo de buenos días para las compañeras Luciana y Cecilia y de buenas tardes para todos los que estáis aquí para Feliz y para Julián yo si estoy aquí es gracias a Julián porque soy alumna suya y me creo todo lo que me cuenta y gracias a él conocí este mundo de las tecnologías apropiadas apropiables o como las queramos llamar a mí me gusta más llamarlos sistemas constructivos o formas de construir la palabra tecnología me resulta demasiado fuerte y poco cercana a los temas que estamos tratando de más tan domésticos de vivienda lo que voy a explicaros es una apropiación que hicimos por parte de Arquitectos en Fronteras de una tecnología que se desarrolló en Salvador por parte de la Universidad de la Escuela de Ingeniería de Salvador gracias a un proyecto de cooperación que subvencionó la cooperación japonesa que se llamaba el proyecto Taishin ellos también colaboran con Fundasal que trabajan en el tema de la vivienda popular en El Salvador y como decía Luciana que es un paso muy importante como todas estas tecnologías que se desarrollan en la universidad luego no deben quedarse ahí sino que deben dar el salto a la vida cotidiana para mejorar la forma de vida de las personas y sobre todo sus condiciones de habitabilidad bueno la presentación que os traigo es una presentación que hicimos cuando estuvimos en Guatemala que la presentamos en un congreso iberoamericano de ingeniería donde para ellos hablar de estos temas como decía Julián pues los sistemas los grandes sistemas de construcción en hormigón son los que están presentes en las escuelas y para ellos fue como una especie de shock el que le fuéramos a hablar de una cosa tan pequeña y tan concreta tan lejos de su realidad entonces bueno el sistema se llama sistema de adobe sismo resistente puedes pasar por favor entonces nosotros estamos trabajando en la zona de Quiché y como os decía el tema que se desarrolló en El Salvador la tecnología del adobe no es una nueva tecnología por eso prefiero llamarlo forma de construir es una forma de construir que se lleva milenaria digamos lo que pasa que se está construyendo inadecuadamente por un lado la gente el primer paso que se hace en la comunicación de las viviendas no se está teniendo en cuenta la gente construye en cualquier parte en terrenos que se anegan en laderas que se deslizan y los problemas que se encontraron en El Salvador bueno el problema de la construcción es el mismo en todos los países y la construcción con adobe es que por un lado se usan tierras inadecuadas no todas las tierras ni las o hay que hacer unas combinaciones de tierra para que resulten adecuadas para la resistencia mejor resistencia de los adobes se están construyendo sin cimentación en la zona de la que estamos hablando es una zona de fuertes lluvias entonces poco a poco el agua va ahora dando los bajos de las viviendas y provoca el desmoroné de los muros no se tienen en cuenta el tamaño de los adobes se hacen adobes demasiado gruesos y demasiado largos perdón y muy cortos de altura y luego las juntas también se hacen demasiado gordas a veces no se ve muy bien la diferencia entre lo que es adobe y lo que es la junta se construyen pues paredes demasiado largas y también las dimensiones de los huecos de las puertas y las ventanas no son las adecuadas entonces bueno en la zona en que estábamos pues teníamos un montón de ejemplos de construcciones de adobe que no estaban bien ejecutadas como podéis ver pues la continuidad de muros se cortaban no se solapaban unos adobes con otras otros luego está el problema de la falta de repellos de los revestimientos que eso va asociado ya a problemas de salud como ese mal de charlas y luego otro problema que es muy frecuente es que la estructura de la cubierta se apoya directamente en los muros provocando grietas bueno aquí están quienes participamos que eran o sea aquí hay un doble una doble cooperación por un lado el sistema se pudo desarrollar dentro de la universidad donde se aplicaron pues como antes estaba Luciana también pues Luciana no perdón fue Cecilia elementos sistemas de elementos finitos donde se hacían pruebas sísmicas con unas sistemas que tienen se hacían modelos a escala y se comprobaba si funcionaba sísmicamente este proyecto con Fundasal y Taishin era un proyecto subvencionado por la cooperación japonesa y luego estaba el proyecto de llevar estos estudios estos modelos que ellos diseñaron a la práctica donde estábamos arquitectos sin fronteras médicos descalzos médicos del mundo y financiado por la agencia catalana de cooperación entonces aquí había una mezcla de instituciones y de gobiernos bueno esta es la casa materna que construimos que era una pequeña clínica para existir los partos pasa por favor pues bueno los sistemas que desarrollaron en Taishin fueron vieron los problemas que había que antes os comenté y fueron viendo cómo lo podían solucionar por un lado el primer elemento era elegir la ubicación adecuada una vez hecho esto pues ver cómo había que hacer la dosificación de las tierras y hacer el tamaño de los adobes luego un punto importante es que se construyó un cimiento y un sobrecimiento puede ser ellos desarrollaban con hormigón en este caso se hizo con piedras y cemento tener en cuenta que los adobes vayan solapados adecuadamente la estructura se refuerza con unas varas horizontales y verticales de de bambú pues bueno hasta el momento todos los materiales que estamos viendo son materiales que se encuentran o bien a pie de obra o en ferreterías locales y que son materiales de de bajo coste otro de los elementos que ellos desarrollan es que crean una corona superior que une todos los muros de adobe donde se apoya la estructura de la cubierta y también que donde haya esquinas pues que se crean una especie de contrafuertes para reforzar esa parte bueno aquí tenemos un esquemita y luego ellos dan como una serie de recomendaciones sobre que la planta sea lo más cuadrada y simétrica posible que las cubiertas sean ligeras los aleros para la protección de los muros o sea los muros al ser de adobe están protegidos por un lado por el cimiento y sobre cimiento inferiormente y superiormente por el tamaño de los aleros lo que comentaba también Julián que luego cada tecnología hay que adaptarla a las condiciones de lugar el sistema desarrollado en El Salvador pues todas las partes que no son de adobe la corona superior los linteles de puertas y ventanas son de hormigón porque en El Salvador no hay madera es un país que está deforestado y la madera tiene un precio muy elevado y las estructuras ligeras de la cubierta son metálicas sin embargo en Guatemala no teníamos problema de madera de hecho para hacer la clínica hubo que cortar unos cuantos árboles que se utilizaron luego para esa solera superior los linteles y la estructura de la cubierta entonces se cogió los elementos de este sistema salvadoreño pero también se adaptó a las condiciones que teníamos en concreto en el Kitsche esto es un poco el proceso constructivo que se sirvió como veis pues era una parcela llena de árboles eran pinos y bueno un poco vamos haciendo siempre allí como son mayas Kitsche hay una ceremonia de iniciación con un ritual y luego pues proyecto Taisin tiene una forma muy sencilla ellos crean una serie de fichas técnicas que que luego funda SAL y ellos son los encargados de transferir entonces era lo que decía Julián como la máquina que nos enseñaba para construir bloques con esto cualquier persona puede hacerse su propia vivienda en Adobe garantizando las condiciones de que sea resistente al sismo entonces hay una serie de pruebas muy sencillas que se hacen y que ellos explican para saber si la calidad de la tierra es buena y la mezcla no depende tanto de la calidad de la tierra sino de cómo la cantidad que se mezcle de arena de tierra y de agua y bueno ellos explican cómo se hacen el tamaño de los adobes tiene todo especificado y cómo se van construyendo los adobes el secado de los adobes y luego los cimientos que en este caso como os decía estaban hechos con piedra bola que son unas piedras grandes y cemento el sobrecimiento que se construye igual pero es un poco más estrecho y es donde se van a apoyar los adobes y permite que queden elevados del terreno las hiladas como se tienen que ir que las juntas como se tienen que ir solapando para que no quede una junta recta los refuerzos horizontales lleva en realidad el sistema podríamos decir que es una transferencia tecnológica de nuestra fábrica armada solo que con los materiales que existen localmente los contrafuentes otro punto importante y esta ya sería la parte de la solera superior que como os decía en el proyecto original era de hormigón pero aquí se realizó con madera la cubierta pues también con estructura de madera y teja también en la zona por ejemplo en El Salvador es donde utilizar cubierta de micro concreto o cubiertas también de teja aquí se optó por la teja porque en la zona como a unos 20 kilómetros existen un montón de artesanos que fabrican teja entonces era muy económica y de muy fácil acceso para su compra luego ya el tema de los enfoscados que es un no todas las casas tienen enfoscado pero mejora muchísimo las condiciones de salud porque los los bichitos que transmiten el mal de chagras pues les gusta mucho meterse entre los entre las juntas que quedan en el adobe entonces por esto es un tema muy importante o sea tanto como que sea resistente este es uno de los puntos que hay que cuidar y tener en cuenta bueno las instalaciones y también el tema de los suelos que muchas viviendas de tierra pues tienen el mismo problema de salubridad y aquí también se utilizaron baldosas de cerámicas que venían provenían del mismo lugar de donde las tejas bueno y simplemente esto es un poco explicar cómo se hizo perdón para la amiga brasileña porque creo que he ido un poco deprisa espero que me hayas podido entender y bueno quienes participaron en este proceso constructivo pues eran albañiles locales que estaban acostumbrados a trabajar en el adobe ellos por su parte también en la fabricación de los adobes introdujeron una serie de modificaciones el proyecto Taisi marcaba unas medidas que ellos creían que eran las idóneas y ellos con sus pruebas y con su experiencia empírica consideraron que habría que hacerlos un poco más pequeños pues hicieron el molde con los adobes un poco más pequeños y así hicieron la construcción mientras estábamos allí llevando a cabo el proyecto pues hubo un sismo de bastante importancia y no apareció ninguna grieta la casa ya estaba construida y no tuvo ninguna patología sin embargo viviendas que estaban en los alrededores también construidas en adobe que se habían hecho temporalmente en la misma época pero con las condiciones de las que os enseñé al principio sí que sufrieron desperfectos como desplome de muros y grietas y nada más muchas gracias a la Escuela de Arquitectura por interesarse en estos temas que empiezan a estar dentro de la escuela y que antes echábamos mucho de menos que no estuvieran gracias nada muchísimas gracias Carmen bueno vamos a comenzar con una etapa de la charla un poquito más abierta cada uno puede aportar lo que bien considere necesario pero si hay algo que quería resaltar que me cuando comenzamos en la entrada a esta pequeña charla hablábamos o cité ese componente de novedad que muchas veces asociábamos a la tecnología y que muchas veces ese dinamismo de una sociedad sobre todo por factores económicos aboga no por una transferencia de conocimiento que debería de ser lo que entendiéramos como una tecnología sino por un traslado directo de un maquinicismo o de un desarrollo que a veces denominamos científico que no tiene en cuenta un aspecto humano el aspecto social de esa transferencia lo has citado con Ortega lo han citado nuestras compañeras desde Brasil y desde Colombia y Carmen también ha expresado su rechazo por la palabra tecnología o al menos su duda entonces me gustaría que pudiéramos comentar un poquito sobre esa humanización de la tecnología sobre el aspecto de esa implicación de la mano de obra sobre ese mínimo conocimiento y cómo genera o puede generar en el propio usuario un dominio de una técnica con conocimientos muy básicos cómo es posible dotar a una sociedad de unos instrumentos para su propio desarrollo y sobre todo instrumentos que están en esa cercanía en esa cercanía del lugar y en esa cercanía o facilidad de acceso a ese conocimiento Bueno, es que normalmente mi rechazo es porque la tecnología siempre parece como algo que nos viene de fuera como algo que nos impone muchas veces y que es un poco extraño a nosotros por eso en todo este tipo de técnicas digamos no es que estemos trayendo nada de fuera sino que son normalmente los sistemas constructivos que se emplean las formas de construir o los materiales que la gente tiene a mano que puede comprar en la ferretería local y que se estaban utilizando mal y simplemente es buscar la forma de utilizarlos de una forma más adecuada con el sistema que estoy explicando no había nada nuevo en el sistema simplemente era la forma de hacerlo desde otro punto de vista y por eso la gente se apropia de ello porque no estamos trayendo nada de fuera ni imponiendo y luego también la importancia que tienen estos sistemas que muchas veces casi siempre son de autoconstrucción es que las viviendas a la larga tienen un deterioro si la persona que vive en esa casa participó en el proceso y tiene a su mano la forma de los materiales para su reparación esa vivienda siempre va a estar bien siempre va a estar mantenida y siempre va a estar en las condiciones adecuadas de habitabilidad porque también vemos casos de por ejemplo las viviendas que nos enseñó Luciana de llave en mano los programas del gobierno la gente es totalmente ajena a ese proceso constructivo tampoco les da tanto valor muchas veces entonces no se apropian de su propia vivienda o que si hay un problema no saben cómo arreglarlo o es un material que es caro que no se puede encontrar y bueno es una forma de que la casa sea duradera en el tiempo esa participación activa genera un valor añadido genera un valor añadido sí queréis comentar algo Luciana sí ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo? 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 Vamos lá Na realidad una cosa que acabamos no hablando es que no Brasil el déficit de unidades habitacionales hoy gira en torno de 5 millones de unidades ¿Puedo? ¿Puedo? Eso es quantitativo y a gente no así no tengo ahora el dado cualitativo ¿Puedo hablar en términos de cualitativo eso es más ampliado ¿Puedo? Y ahí no hay como suprir una demanda de esa si no pensar en una de política de Estado ¿Puedo? Estamos en elección aquí para presidente y así la política de Estado es un ejemplo a gente tenía el CEPED y este programa que yo comenté con ustedes que es un programa de de inovación ¿no? de el estar parado en el momento y el CEPED inclusive que profesora Célia Neves atuó durante bastante tiempo hoy el está fechado el fue fechado sus actividades pararon entonces mismo con todas las iniciativas de ONGs a gente pasa por una cuestión política muy compleja aquí ¿no? y hay otra cosa que en el Brasil hoy yo acredito que 70% acredito ¿tá? las personas estejan hoy en los centros urbanos ¿no? las ciudades las grandes ciudades la región metropolitana de São Paulo creo que ya pasa de 15 millones de habitantes también no tengo dado específico ¿no? pero con certeza pasa y nosotros tenemos un problema de falta de terreno de falta de espacio ¿no? ¿no? así aún es una cuestión que dificulta aún más las nuestras aciones porque a gente no tenemos más terreno entonces si nosotros pensamos por ejemplo hasta el pessoal que tiene espacio ¿no? el que lombola ellos quieren ellos no quieren arquitectura de tierra a gente fue para hacer eso ¿no? un poco para propor eso y ellos dijeron no a gente quer concreto a gente quer tijolo ¿no? entonces hasta paso un poco por lo que Cecilia dijo que es arquitectura del pobre ¿no? arquitectura del rico y arquitectura del pobre cuando comentó que algunos arquitectos hicieron esa iniciativa de se apropiar ¿no? de esas tecnologías demostrando que ellas de forma bien feita ¿no? Carmen ellas traen un buen resultado pero a gente tiene varios entraves ¿no? en la realización en la implanta de de tecnologías inovadoras o mas así de fato apropiadas ¿no? creo que lo que reina no brasil es el tijolo es el bloco ¿no? en algunos momentos a gente no se no se 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 inserir tijolo de solo cimento ¿no? ya se 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 complica y más un comentario que a gente teve que hacer una mesa yo aquí en Salvador no falei de Lelé ¿no? ¿no? Tivemos que atravessar para Julián hablar de Lelé ¿no? Por exemplo Lelé fez una proposta antes de falecer para o a própria presidente Dilma pediu para ele que ele fizesse e a proposta está engavetada não sei em que gaveta que ela está né em Brasília ela está engavetada né porque não há às vezes a vontade política o fato é fazer uma grande quantidade né que são esses 5 milhões de unidades que ainda precisam ser feitos enfim né então como a gente tem um déficit grande de quantidade em alguns momentos a qualidade acaba ficando né em segundo plano a gente já tem visto isso na realidade a qualidade urbanística dos conjuntos que vocês viram ela é quer dizer eu não podia nem falar que tem qualidade né eles são implantados no meio do nada sem serviço sem infraestrutura né então a gente está até não vou nem entrar nesse assunto senão a gente vai passar mais duas horas aqui né eu aqui falando de todos os problemas que hoje esses conjuntos já tem então essa questão dessa transferência da tecnologia deles próprios saberem o que é apropriado o que é apropriado né é uma coisa que tem sido feita de uma forma infelizmente de uma forma muito pontual né quando a gente vê a massa de quantidade de problemas de infraestrutura e da própria construção né da habitação né do lar a gente fala assim que é assim habitar é mais do que ter uma casa né então aí é que o negócio fica mais complicado ainda principalmente para inserir tecnologia apropriada né é fica a gente acaba se rendendo ao bloco cerâmico a telha de de fibrocimento ou de ou de ou metálica para que essa produção seja maior possível uma pena filha queres comentar algo bueno sim de os comentários que fez a Carmen eu retomo alguns que me parece que são pertinentes considero pertinentes em nosso caso um é o tema da autoconstrução que sim neste tipo de desenvolvimento considero que são muito valiosos porque isso gera apropriação a apropriação de estas técnicas que em muitos casos já consideravam perdidas ou que não tinham valor ou que não havia necessidade de rescatarlas frente a estes sistemas industrializados gera como ela comentava que a mesma población sepa como rehabilitarlas no caso que presenten algum tipo de problema pero também tem um valor añadido e que genera no fontes de empleo um novo conhecimento que as comunidades agradecem porque o podem replicar com outros ou é uma fonte adicional de ingresos para eles como mencionava Julián e me considero afortunada porque tenho o livro de Julián que mostrou na charla sois de as privilegiadas que tenho o no tenho o prazer de conocerlo pero si conocemos mucho de su trabajo e sabemos mucho de todos los aportes que ha hecho en este campo y especialmente en la vivienda que nosotros llamamos de interés social o para gente de menos recursos pues es importante también que los profesionales se vinculen y conozcan este tipo de tecnologías como lo mencionaba Carmen también pues no hay esa transferencia adecuada y hay como nosotros lo percibimos así como una ruptura entre la academia y estos trabajos que desarrolla la comunidad creo que ahí nosotros como académicos la mayoría que estamos aquí pues tenemos una labor importante por desarrollar por recuperar esas técnicas que en algunos casos se han perdido documentarlas y pues ver cómo se pueden mejorar cómo lo ha hecho el salvador cómo lo ha hecho se en brasil cómo lo ha hecho méxico a través de fernando guerrero bueno el grupo que mencionaba julian es un grupo que está activo en el cual también nos apoya España Francia y pues que ha poco a poco y ha ido generando soluciones muy particulares para todos los cada uno de los casos y de los países en el caso nuestro por ejemplo donde tenemos a dos horas un clima totalmente diferente desde Bogotá a cuatro horas topografía absolutamente diferente a la de Bogotá pues eso genera que cada territorio debe tener su propio desarrollo no sé si llamarlo tecnología pero por lo menos sistemas constructivos acordes con cada una esas características que requiere cada territorio que son absolutamente diferentes eso es como mi aporte Julián seguro que tienes un aporte bueno le he pedido aquí a buenas tardes muchas gracias Cecilia por esas amables palabras que lo único que hacen es estimularnos y le he pedido a nuestro amigo de si podía proyectar la diapositiva número 37 primero que decir un poco que tengo el gusto de conocer realmente gente viviendistas latinoamericanos y quiero a pesar de que no era arquitecto sino que era un sacerdote mencionar y Cecilia enseguida va a saber por qué al padre Herrero el padre Herrero fundó en minuto de dios una institución digamos genial una institución de unas dimensiones extraordinarias dedicadas al desarrollo digamos de los pobres y que va desde universidades a explotaciones forestales a cooperativas a ganaderas sé que no es el mejor momento lo sé y la última vez que os visité en Colombia que hace tiempo sabía de que no va tan bien como yo quisiera esta institución que se llama minuto de dios pero por qué lo saco a colación por lo que ha dicho Carmen y por lo que estamos hablando es que no hemos sabido transferir tecnologías a nuestros clientes a los pobres que no tienen vivienda yo no sé cómo definirla pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de que sea una transferencia táctil tocando tocando la vivienda tocando lo que nos ofrecen o lo que se puede hacer porque realmente los planos y una memoria de digamos de condiciones o una conferencia con powerpoint no llega a la piel yo aprendí y he disfrutado donde puedo este parque tecnológico o este parque digamos que hay saliendo camino del aeropuerto saliendo de de Bogotá digamos una zona ya dura de las que tiene Bogotá este parque tecnológico nunca he visto nunca he visto ensalzar la tecnología con tanto éfasis con tanta digamos seriedad como el padre Herrero a mí yo me encantaba porque era una lección para seguir para adelante y es que ellos tenían siguen teniendo unos módulos de vivienda que son de 6 por 6 36 metros cuadrados siempre 36 metros cuadrados en aquella época en aquella época de unos 5.000 dólares 5.500 dólares y era un sufrimiento lo decía el padre Herrero porque ellos no regalan viviendas en una ONG sin fines de lucro pero no con ánimo de pérdidas o sea que tienen que jugarse el dinero día a día y entonces le decía soy un apasionado de la tecnología yo no puedo subir de más de 5.500 dólares porque si subo a 6.000 dólares es decir me dejo a una franja de pobres en la calle entonces voy a buscar a los congresos voy a buscar copio y copio y copio y plasma en esto que muy deprisa si me permites Alberto en la que llegan esto es un parque lo que podría ser el parque de los coches de la Opel o de la Renault en esto con unas azafatas inteligentes seguramente tan guapas porque son guapísimas como las que seleccionan para cualquier feria en la que digamos con un conocimiento le van enseñando como lo primero que tienen que hacer es una losa de tales y tales características con este plano y que es de 6x6 con estos objetos y copian esto es un sistema que se está viendo ahí colombiano un sistemita y se lo han capeado para que no le pueden protestar y el que se ve al fondo lo siguiente es un sistema no, este sigue siendo otra vez colombiano que es muy es muy muy apropiado para la zona sísmica y le dicen a esta gente que llega en furgonetica o en camiones con sus bocadillos a pasar el sábado por la mañana porque van a hacer ojo la mayor inversión de su vida 5.000 euros o 5.000 dólares eso es y si hermano nosotros queremos venderlos con plana no puede ser tenemos que y están el día tocando y diciendo y esto cuál es el inconveniente porque digamos la distribución es la misma no hay ningún invento y los materiales interiores también lo mismo y la instalación y entonces esta es apropiada para ser sismoresistente y digamos tiene dos dos atados perimetrales el que llaman de cinturón o correa en el centro y después la parte de antes de la cumbrera también que ata doblemente porque el sismo es fuerte y cuando pega pega a los pobres igual que a los ricos sí por favor y este es el interior de todas o sea que no es porcelanosa pero es hasta donde se puede llegar la siguiente y esta es una tecnología en la que dan mayor volumen y te lo explica la joven que en general son estudiantes de arquitectura es decir tenemos una parte de altura porque no voy a cobrar ningún rollato por este consejo este consejo que no es mío las viviendas de los pobres del mundo africanos o digamos árabes o latinoamericanos deberíamos de medirlas por metros cúbicos no por metros cuadrados ellos saben muy bien lo que estoy diciendo es decir ellos dicen ay caramba en este artillo mi compadre que es carpintero me va a hacer una escalerita y ahí voy a dejar los productos que vendo o voy a subir a los niños mientras que sean pequeños para que tengan sus camitas ahí es decir volumen vendemos volumen y esto sin embargo es autoconstrucción unas máquinas sin barran pero en este caso con unos tetones macho y hembra como los juegos lego pues permite que las mujeres que construyen en latinoamérica y ser albañiles se pongan a construir estas viviendas de 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 minutos de dios la siguiente y van copiándole a los cubanos este es el sistema sandino y te lo dicen pero eso lo hemos copiado pero no le pagamos no queremos pagar a los cubanos y ellos tienen unos técnicos que digamos han superado esta tecnología siempre con esto tremendo en aquel momento 5.500 dólares creo que ahora están y Cecilia nos puede ir a informar en 8 o 9 mil dólares la siguiente la siguiente esta es de madera porque hay zonas hay zonas digamos también siempre con 36 metros cuadrados y la institución minuto de dios tiene aserraderos y madera de segunda categoría o de desechos en la costa le explican por qué apropiada la siguiente la siguiente bueno se acabó gracias muchas gracias bueno entonces ratifico ese día que pasan ahí hablando entre ellos resolviendo problemas y tal le hace que ya de entrada puedan elegir con conocimiento y luego esperar que llegue el camión con los componentes que el chofer y con los planos y tres personas adultas que tienen que estar esperando en dos días construyen construían las viviendas de minuto de dios esta es tecnología realmente pensada para este caso concreto gracias Julián yo creo que has introducido otro de los temas que queríamos abordar un poquito en esta mesa y era la capacidad que tiene esta transparencia de una tecnología apropiada y que se demuestra además apropiada de organizar sociedad lo que estás comentando de estas pequeñas reuniones estos grupos comunitarios que se pueden organizar para poder desarrollar bien por fases y como eso genera a veces en sociedades que están un poco desestructuradas un nuevo valor que se suma al de la transferencia simple de conocimiento y dentro de esto además nos interesaba especialmente conocer de vuestra mano cuál es el aporte de la mujer dentro de todo este proceso esa importante labor que desarrolla siempre en estos países Carmen ojo yo creo que Carmen también y Albert no por Dios estoy mucho más corriente pero en nuestro curso siempre insistimos la mujer permanece en el el gallo le dicen los chilenos al asbañil al hombre digamos del pueblo se cura se emborracha el fin de semana y se arranca se va hay que traducir hay que tener el diccionario yo viví 8 años en Chile y la primera vez cuando lo dije a mi mujer he estado con el minuto de Dios y me dicen que que no le venden vivienda a los gallos porque se curan y se arrancan los gallos eran los hombres se curan que se beben y se arrancan no, son las mujeres grupalmente si es posible en grupos de 10 en 10 y la escritura de la cooperación para el desarrollo tiene que ponerse a nombre de la mujer o de la mujer más los hijos para que tengan unos vínculos que establecer pero jamás al tipo que va a estar siempre en la ceremonia inaugural y en el coloquio cuando llega la cooperación y toma la palabra y tal y después no lo ven nunca más en la obra son las mujeres fundamental fundamental es que iba a comentar lo mismo perdóname no iba a comentar lo mismo porque fue una cosa que aprendí en el curso de Juliani que luego en Arquitectos sin Fronteras siempre hacemos eso en temas de viviendas cuando construimos viviendas siempre el título de propiedad es a la mujer porque la mujer es la que sigue manteniendo el núcleo familiar los hombres vienen van y se emborrachan y venden la casa para pagarse una ronda entonces es un punto importante que muchas veces en las comunidades tampoco se entiende el primer proyecto que hicimos que con lo de entregar el título de propiedad de las mujeres pues bueno puedo haber ciertos ahí tiras ya flojas porque ellos bueno siguen siendo sociedades muy patriarcales aunque son matriarcales en su funcionamiento de cara a la sociedad es el hombre el que manda y bueno pero luego con el tiempo ves que realmente el tener una vivienda digna mejora muchísimo las condiciones o sea de vida el día a día pero también las condiciones de salud las condiciones de educación o sea las comunidades mejoran muchísimo al tener una vivienda y si al ser la mujer lo que también comentábamos antes también se preocupa de cuidarla de que la casa esté bien y es fundamental el tema de la mujer y luego también en la construcción también participan activamente de los procesos constructivos porque hay que tener en cuenta que en nuestros proyectos por ejemplo que son proyectos de autoconstrucción también tienen que estar ligados al proceso de las cosechas al proceso de los trabajos temporales y hay que coordinar todo eso y en algunos momentos pues participan las mujeres y participan los hombres pero la mujer desde luego es la cabeza de familia y la que sigue adelante con el día a día de la vida cotidiana en Latinoamérica Luciana ¿quieres aportar algo? No concordo con parte de lo que fue hablado aquí la cuestión también de la apropriación la gente sabe como yo comente en la autoconstrucción la casa es feita a los pocos a veces pasa-se 15 años y toda la familia es involucrada en este proceso en el final de semana ellos baten una laje y después toman una cerveza al final del día entonces eso ocurre durante mucho tiempo y esta ampliación esta forma de se apropiar del espacio depende de una demanda depende de la cuestión financiera pero lo que vemos mucho es que más un hijo o hijo casó y tiene un neto ahora y ahí la familia toda la familia se envuelve en este proceso es hasta esta cosa a gente brinca de bater a laje de hacer más un pavimento donde la familia inteira participa de este proceso entonces ocurre mucho de esta forma en la autoconstrucción en la construcción formal no son las construcciones en larga escala entonces como yo ya dije los dos brasil el de la construcción en larga escala y la construcción en la autoconstrucción hasta esta cosa de la mezcla de entender de esta mezcla de tecnologías de entender o que la larga escala precisa y lo que el autoconstrutor que a gente llama de formiguinha que va a fazenda aos pocos sozinhos sin apoyo técnico y eso es un problema entonces una de las grandes cuestiones de la residencia y de nuestros proyectos en la faculada es de apoyo técnico para garantir una ley que es la ley de assistencia técnica que ellos necesitan pero la decisión de la tecnología apropiada ellos ya tomaron ellos ya tienen la el tijolo y el concreto esperando solo si a gente aparecer para dar una asistencia ótimo si no aparecer ellos van haciendo de la forma como ellos conocen siempre tienen un pedreiro entonces la construcción civil emprega mucha gente en el Brasil entonces la familia acaba tendo siempre un pedreiro que conoce un poco y que acaban haciendo de esta forma construyendo sus casas de esta forma ¿quieres comentarnos algo? bueno yo quería decir pues que como le mostraba en la exposición nosotros desde la colonia hemos identificado que la mujer ha tenido un papel importante dentro de todos estos desarrollos de autoconstrucción incluso no solamente las mujeres los niños también en muchos casos participan en actividades pues de acuerdo a su edad en el desarrollo de estas edificaciones digamos que en esto y complementando un poco lo que decía Julián se aprende haciendo a partir de esos desarrollos de esas técnicas que poco a poco van apropiándose de ellas pues aprenden y van haciendo de acuerdo con esas técnicas pues sus propias edificaciones y ya digamos que en momentos actuales pues realmente son muchos los campos y las digamos momentos en que la mujer participa dentro de estos digamos estas técnicas estos sistemas constructivos no solamente profesionales sino estudiantes amas de casa y bueno si tenemos en cuenta que nosotros tenemos un gran porcentaje de familias monoparentales es decir familias donde las hay madres solteras donde ellas tienen que responder por sus hijos pues estos sistemas de autoconstrucción o sistemas de tecnologías apropiadas pues son perfectas para digamos resolver sus problemas de vivienda y de cobijo como decía Julián en un momento y resolver no solamente su patrimonio sino el patrimonio de sus hijos eso es bueno por último nos gustaría también abordar un tema que es un poco el fundamento de todo lo que llevamos desarrollando durante este curso y es el potencial que puede presentar una docencia arreglada como puede ser la universitaria en este campo tanto en el de formación de esos nuevas razones para el desarrollo de aspectos tecnológicos como para la transferencia de esos aspectos tecnológicos vosotros en el ICHAP lleváis o tenéis una experiencia amplia y te he oído en un montón de ocasiones contar como todos vuestros egresados son realmente impulsores detonantes de esta transferencia de esta capacidad de transferencia porque la pregunta ya digamos hace una valoración muy positiva no tanto como quisiéramos yo creo que sin chovinismo quiero expresar alguna decepción no llegamos no llegamos a los pocos africanos que hemos tenido becarios en el curso quedan sorprendidos pero quedan sorprendidos por España por las relaciones profesor-alumno que se quedan perplejos que no nos hablamos también nuestros muy queridos amigos portugueses con los que me tengo una relación personal casi familiar y que no termina de entender un poco como aquí hay unas reacciones tan directas entre profesor y alumno entre alumnos y alumnas en todo esto y sin embargo esto los africanos no terminan aparte de esas cosas no terminan de creerse el discurso nos llegan a decir cuando somos amigos estamos terminando el curso caramba yo es que venía a aprender otro tipo de arquitectura pero porque lo que sueñan es que bueno voy a ir a Europa me van a enseñar le llaman a vida teórica básica pero en fin lo que me van a enseñar es los grandes los grandes proyectos arquitectónicos el desarrollo tecnológico español los materiales high tech y todo este tipo de cosas y bueno entonces dicen es que esto no y el tema es que no es que no me interese es que como no hay programas digamos de vivienda de bajo coste latinoamericano es distinto porque hay programas maravillosos y además de miles de viviendas en países como bueno como Colombia no digamos Brasil o sea que sí que tienen el estímulo de que cuando vuelvan a su país van a poder aplicar la habitabilidad básica sin embargo a los que más no interesaría y concretamente estoy pensando en los seis mozomicanos que hemos tenido en tres cursos pues hay una circunstancia de decir que no terminan de entender qué es lo que tiene este curso especial también porque no tienen posibilidades de ejercer luego y me salto la pregunta si me permite no quiero dejarme en el tintero y un poco y bueno si te puedo molestar son dos dispositivos nada más que digo improvisando aquí sobre el tema y la número 29 y es un mal ejemplo muy gordo muy grande muy lamentable de una mala transferencia de tecnología claro es muy fácil o realmente fácil ser crítico a toro pasado como decimos en España es decir pero quiero demostrarlo porque se puede no haber circunstancias esta fue brutal lo que llamaban la cooperación soviética en años que yo viví mucho en Cuba y donde mis grandes amigos son cubanos arquitectos y fue tremendo pero ya digo yo creo que hay que contarlo hay que divulgarlo para aprender se importaron a cambio de azúcar lo que llamaríamos sistemas solidarios digamos de ideología socialista sistemas gran panel como el que estáis viendo aquí el gran panel número 4 y se instalaron gratuitamente 13 fábricas de prefabricados de grandes paneles en toda Cuba en toda Cuba se repartieron en los puntos de manera muy la unificación socialista las capacidades eran fábricas que estaban entre mil y sé lo que digo porque yo hice mi tesis doctoral sobre esto en Francia entre mil viviendas y cinco mil viviendas al año o sea eran fabriquitas pequeñas dentro de lo que eran los combinados soviéticos eran paneles de 14 a 20 centímetros de espesor eran superficies digamos que no se podían pagar y Cuba estaba encantado el tema era encontrar una vivienda y se produjeron muchísimas pero cuando cuando empiezo a hacer cálculo qué necesidad tengo de tantísimos cientos de metros cúbicos de hormigón al fin y al cabo son cemento que no viene de la Unión Soviética es energía que no viene de la Unión Soviética son grúas para levantar paneles de 14 toneladas 9 toneladas el tema es que llega un momento en que llega la crisis y se encuentran que las 13 fábricas se desmontan por completo las grúas se llevan no digo que se tiren las hormigoneras también se reciclan pero las fábricas y las he visitado y son monstruos muertos que llevan a la conclusión la siguiente de que realmente y lo han reciclado los cubanos hay que repensar esto se cerraron dieron las gracias creo yo por esta transferencia tecnológica solidaria y se pusieron zapateras tus zapatos a hacer el sistema sandino un sistema digamos que era el que tenían los cubanos antes de llegar digamos estas transferencias entre comillas que no dudo no estoy cruelmente criticando no dudo que fueran solidarias pero fue un gran error y vamos yo creo que tan gordo tan gordo como este posiblemente no se vuelva a hacer nunca más pero tenedme en cuenta que las transferencias pueden ser tremendas problemas que no mostré la ciudad de la ciudad a Espanha, no precisa ir para longe para a gente ver a demanda então vamos para o bairro vizinho, que a gente já precisa de arquitetos, vamos sair das fronteiras da universidad dos nossos muros e isso tem sido feito num programa agora que eu não comentei, que é o programa Vizinhanças, que é exatamente para a gente sair do muro e ir para o bairro vizinho então isso está sendo feito, então essa formação de quadros, o Brasil e as universidades, principalmente as universidades públicas tem essa precisa pensar que o Brasil não é só do high tech, das construções de alto padrão, que a gente tem um Brasil enorme que precisa de arquitetos que precisa de técnicos que precisa de pessoas sensíveis a essas questões então isso ainda é muito pontual quando eu falo hoje das questões dos programas que eu participo é claro que o atendimento à população naquele momento é uma coisa que traz muito, muito prazer mas, mais do que isso a minha felicidade é informar pessoas levar esses alunos para essas áreas degradadas para que eles enxerguem esses problemas para que eles se apaixonem e consigam atuar de uma forma até doar uma parte do seu tempo que ele não escolha fazer só habitação de interesse social mas que ele possa doar uma parte do seu tempo para atender a população para que ele seja sensível a essas questões que o Brasil precisa resolver então essa coisa do arquiteto sem fronteiras é uma coisa que eu digo olha vamos apenas basta sair anda 500 metros e a gente já está numa área que precisa de arquitetos sem fronteiras é isso que eu queria comentar Obrigada, Luciana Cecília Bom, eu tenho que confesar-lhes que no princípio esses temas digamos não tiveram tanta acogida como esperávamos esses cursos inicialmente se editavam cada dois anos e não tínhamos muitos inscritos era um pouco tímido o tema sin embargo com todo esse boom os materiales ecoambientais e todo este tipo de temáticas ambientais pois este curso começou a ter uma grande acogida como eu lhes mostrei inicialmente somente o editávamos para arquitetos em pregrado mas agora também o fazemos para engenheiros em pregrado e em posgrado também em ambas carreras e nos temos sorprendido porque incluso encontramos a vezes médicos interessados odontólogos outro tipo de disciplinas que lhes chamam a atenção como uma forma alternativa de trabalho dentro da arquitetura pois temos encontrado que a nossos estudiantes lhes chama a atenção porque são sistemas mais acordos com as necessidades que nós temos e começam a ter outra mirada frente a esses problemas nossos frente a os requerimentos e os recursos que temos a mão também nos permitiu e nos permitiu a eles entender que não existe material perfeitos que são materiales industrializados mas que têm seus limites e que esses igualmente como eu mencionava são uma alternativa que é mais cuestión como eu mencionava não me lembro se era Carmen ou Julián que devem de todas maneras ajustar-se a um diseño a um requerimento sismo resistentes que lhes permitem uma continuidade e uma digamos permanência no tempo para solucionar um problema habitacional ou de covijo como se mencionava por alguns dos outros conferencistas em termos generales eu pensaria que para nós temos sido positivo digamos vai em aumento o número de estudantes que se matriculam a esse tipo de cursos há muita expectativa ideias inquietude por aprender mais sobre esse tipo de materiales mas igual ainda somos conscientes de que nos falta muito que precisamos seguir trabalhando muito fortemente sobre esses temas e para poder fazer uma adequada transferência a as comunidades que acho que finalmente são as que vão ser beneficiadas e que devem ser nosso objetivo principal essas comunidades que requerem de todo nosso apoio a nível acadêmico e de conhecimento das construções hi-tech como dizia Luciana porque isso não é factible em um mundo de vivenda de vivendistas como dizia Juliana então cada vez se começa a ver que as universidades têm sensibilidade e que comece a haver formação também em as universidades importantes então bom estamos chegando al final e se queréis ter uma última intervenção um pouco de resumo e disposição de suas ideias perfeito Luciana se queres proseguir o mesmo ritmo do princípio começar tu Ok, solo quería agradecer nuevamente la oportunidad, espero que estos nuestros contatos puedan ampliar, continuar, iniciar un trabajo en conjunto y ampliar estas posibilidades. Que a gente está aquí a disposición, cuando quisieran visitar el Brasil, aparezcan en Salvador, a gente va a hacer un paseo turístico, pero también un paseo por los lugares que a gente gusta de estar. Y ahí estoy a disposición y apenas buena noche para ustedes, buena tarde para Cecilia y vamos continuar juntos. Gracias, Luciana. Cecilia. Bueno, pues igualmente agradecerles la invitación, realmente es muy agradable encontrar profesionales, pues que hablemos del mismo tema, que tengamos las mismas inquietudes. Pues solamente me resta dejar una invitación abierta en nombre propio y de la universidad y ojalá pudiéramos tener más intercambios como estos, donde, como dice Juliana, hay cosas que debemos, términos que debemos pulir, que debemos empezar a trabajar. Y para que ese conocimiento que se está generando y para que ese conocimiento se lo genere de una manera adecuada y podamos lograr intercambios mucho más cercanos de estos virtuales que tenemos en este momento. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Julián, ¿querías? No, muy poco, simplemente agradecer. Yo he aprendido muchísimo porque la verdad es que, no sé, por la edad, soy reacio a lo que no es táctil. Yo me prefiero estas clases mucho más cercanas. Me conocen mis queridos amigos y amigas. No creía en esto, sin embargo, no sé si es la energía de Cecilia y que han trasvasado la frontera, es también lo que aquí palpo. Y, bueno, pues, utilicemos estos medios para seguir adelante. Es fantástico esta comunión de ideas, que no es de ideologías, y este enriquecimiento, digamos, común. Si de verdad puedo decir algo, adelante, digamos, que no hay que desfallecer. Éramos muchos menos antes y vamos para adelante. Latinoamérica tiene mucho, mucho que decir para África, sobre todo. Yo cada vez que voy a África siempre, siempre recuerdo, y si me permiten, que como donde voy más, esas antiguas colonias portuguesas, siempre digo, mis amigos brasileros, aquí tienen un campo, aquí realmente tienen, digamos, el campo abonado para transferir realmente, solidariamente y como hermanos, porque os conocéis, digamos, en vuestra propia carne y habéis hecho un camino extraordinario. Es maravilloso, repito todo lo que yo puedo aprender en Mozambique, en Angola, digamos, en las islas, que siempre recuerdo los que me habían enseñado en Colombia, los que me habían enseñado en Brasil y lo que me están enseñando nuestros amigos aquí en la Universidad de La Coruña. Así que muchísimas gracias. Para mí ha sido, por muchas razones, que no vienen al cuento un día histórico. Gracias, Uriani. Bueno, pues para mí también ha sido una tarde muy gratificante, porque me gusta ver que la universidad, que es donde realmente tienen el tiempo, los recursos y las capacidades para investigar estos temas de, llamémoslo tecnología, sistemas constructivos o como queramos, hasta que encontremos la palabra adecuada, pues que se están interesando por el tema, ellos los están desarrollando, y luego queda el siguiente paso de transferirlos para que se hagan populares y que se puedan generalizar. Y muchos saludos a las compañeras del otro lado del charco y, bueno, que la Universidad de La Coruña, sobre todo, agradecer la invitación y me alegra ver que estén interesados en estos temas y que se sigan haciendo, creando espacios tan interesantes como este. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Luciana, Cecilia, desde luego que aceptamos vuestra propuesta y mientras no sea posible lo táctil como desearía Julián, agradecemos también a Alberto que haya sido capaz de desarrollar esta tecnología que se ha demostrado apropiada para ponernos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. A ti. Feliz, gracias. Buenas noches. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.